El Ejecutivo, don Eric, buenos días, bienvenido. Buenos días, qué honor estar aquí entre ustedes de nuevo. Y realmente cada vez que vengo aquí me siento muy motivado. Aquí hay amigos de mucho tiempo. Y colega suyo de la ganadería. Así es. Estaron en materia hablando de vacunos. Eric, mire, vamos a comenzar un poco por su responsabilidad oficial. Tenemos, embargo, tenemos cierre de frontera, más bien República Dominicana y el gobierno está haciendo un levantamiento, ya se ha dicho, para ayudar a los sectores afectados que van desde el transporte hasta los productores agropecuarios. Le pregunto sobre esa última parte, si tiene algún tipo de información, si tiene algún tipo de reclamo o de observaciones del sector, cómo se está manejando, qué sabe, si lo sabe, qué está haciendo el gobierno de manera efectiva para pasarle las manos a ese sector. Sí. Bueno, realmente con el sector productivo se ha estado trabajando desde antes del cierre y para lo que se produce en la zona a nivel de productores primarios está garantizado el mercado. Los productores de arroz, los productores de ganadería, los productores de otros rublos, pues en ese sentido no hay problema. Y el presidente, pues ayer a través de su ministro de industria y comercio, pues anunció una serie de medidas puntuales dirigidas a cada uno de los otros sectores, desde los pequeños comerciantes hasta los transportistas, inclusive hasta los de pequeños negocios como lo de venta de comida y todo, pues el presidente ha estado atento a eso. Y ayer en su presencia, pues el ministro de industria y comercio hacía esos anuncios de cosas que ya se están haciendo y se están avanzando. Así que los productores agropecuarios pueden estar tranquilos a partir de eso. Así es, así es. Con su comercialización no hay problema realmente. Y hay algunos sectores, claro, que están siendo impactados, sobre todo lo que tenía un mercado importante en Haití, como es el caso de los huevos, el caso de los pollos y otras cosas. Los limones, por ejemplo, en la frontera sur, pues hay un gran comercio de limones en Jimanía y también se está trabajando con todos ellos. Y ya se estaba trabajando antes. Por ejemplo, una gran noticia que desde hace algunos meses se han hecho los esfuerzos y se está exportando huevos a Cuba. Y se están cumpliendo normativas específicas. Por ejemplo, ya se han hecho varias exportaciones. Algunas compañías, ellos han pedido otras pruebas, vamos a decir, que garanticen el tema sanitario de esos huevos que se están haciendo de manera con prioridad para poder seguir y no parar eso en esta misma semana. O sea que hay esfuerzos de ese tipo. Y el presidente anunciaba ayer que Panamá y Guyana, pues también están haciéndose los esfuerzos para poder comercializar parte de esos productos que se venden regularmente en Haití. De repente pudiéramos estar descubriendo con la crisis que es interesante otro mercado, quizás más interesante que el de Haití. Así es. Y en esa parte, pues, algunos empresarios han comenzado a emprender, como se dice ahora, desde hace tiempo ya en el área de Cuba, por ejemplo, que ya tú sabes, ha dado, como todo en la vida, da al principio mucho trabajo hacer las cosas. Pero ya se ha avanzado. Ya en varias exportaciones. Y reitero, cada vez que los cubanos han pedido alguna documentación extra, pues, de la mano con los productores primarios ha estado el Estado y dándole soporte a eso. En términos generales, Eric, ¿cómo va la agropecuaria? ¿Cómo sienten ustedes? El presidente está ya en su último año y ahora en un año electoral en el que el presidente pretende ganar el próximo domingo la candidatura presidencial y luego va a pretender ganar la presidencia de la República. ¿Entiende usted que a nivel de la agropecuaria estamos bien? ¿Que hay razones como para que al presidente lo reelijan a partir de resultados? Bueno, sí, la agropecuaria definitivamente es parte importante del país. Y el país, pues, ha cambiado y está, pues, comprometido con la visión del gobierno del presidente y el sector agropecuario no es en excepción. En el sector agropecuario hay avances importantes, lo demuestran las cifras que presenta el Banco Mundial, el crecimiento que ha tenido el sector, el fortalecimiento de muchos sectores, el trabajo que ha estado haciendo el presidente del obismo con el tema del arroz, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho para el control sanitario de muchas enfermedades. O sea, tenemos un presidente proactivo que no deja ningún problema al azar. Y en el sector agropecuario no somos la excepción. Él está permanentemente atento a todas las cosas y atrás de todos los responsables para que se hagan de manera puntual. En el caso específico del arroz, ¿qué podemos esperar con el acuerdo? Bueno, podemos esperar muchas cosas, pero si hay que hacer las medidas de políticas públicas internas para sostener el sector, eso hay que hacerlo también. ¿Eso pudiera ser violatorio del tratado? No, no, ¿quién dijo no? ¿Subsidiar? No, 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 pero oiga, los primeros que subsidian son los grandes potencias. Pero no los quieren dejar a nosotros. Bueno, no quieren dejar, inclusive, yo, mira, que no soy ni abogado ni nada de eso, viendo la forma como en su momento, pues, por ejemplo, la ronda de Doha, en aquel momento de negociación que era en el momento donde se iba a hablar del tema de los subsidios agropecuarios de los grandes países, eso nunca se dio. O sea que realmente los países pues tienen la posibilidad, como ha pasado ahora en este gobierno con el tema de la leche, que el presidente abrió una ventana para que no tengamos problemas de comercialización. A pesar de que importamos leche aún, no somos autosuficientes, pero el problema pues se ha detenido porque en algunos meses, sobre todo de la primavera, donde hay más producción, teníamos zonas del país donde no teníamos mercado porque eso, de una manera u otra, va de la mano la primavera con el cierre de las clases y pues había una retranca de nuestra leche. Pues el presidente pues asumió que la producción de leche nacional y, bueno, lo que beben nuestros niños en las escuelas tiene que ser exclusivamente de leche nacional y eso está en los pliegos de licitaciones del desayuno escolar y así se ha estado cumpliendo y por eso usted no ha visto en los últimos años, los últimos dos años, que hay problemas de comercialización de la leche de producción nacional en nuestro campo. Don Eric. Perdón, 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 antes ya para dejarle a mis compañeros y para no irnos del tema de la agropecuaria, ¿qué ha ocurrido con el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno? ¿Qué hubo un esfuerzo anterior con lo de la transformación agrícola, con lo de cambiar el modelo o el esquema en que hemos estado produciendo? Arroz, agrícola y tal cosa. Entonces el gobierno ha querido diversificar la producción entendiendo o queriendo hacerle entender a los productores que hay rubro mucho más rentable y que demandan inclusive de mucho menos agua, por ejemplo, que es una preocupación oficial, el uso excesivo, abusivo del agua en algunos cultivos como el del arroz. ¿Qué se ha avanzado en esa dirección? Se está haciendo un ejercicio importante en San Juan. Algo distinto de lo que se había hecho. Se habían hecho muchos esfuerzos que no quedaron en absolutamente nada. Ahora se está haciendo un ejercicio que comienza desde uno de los principales problemas que tenía San Juan, el tema del financiamiento. Había muchos de esos productores que estaban prácticamente amarrados por el tema de esos préstamos de usura. Y desde ahí se ha iniciado, pues, a través de unos fondos especiales, poder ir cubriendo esos préstamos para que puedan arrancar con otras condiciones. Y se está haciendo allá con el plan de reconversión de San Juan un ejemplo que es importante. Yo quiero resaltar que el tema del cambio de la cultura productiva de un país, eso es un tema que hay que asumirlo con tiempo y con metas a largo plazo. Cambiar una cultura no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Y yo entiendo que ese programa de San Juan se está haciendo un ejercicio importante del cambio de cultura productiva en el valle. Así que por ahí arrancamos. Wendy. Don Eric, nosotros vimos con mucho asombro y tristeza hace ya unos años la muerte de una cantidad importante de ganado. Así es. Por un tema de sequía en la zona de la frontera. Mira, ¿qué se ha estado haciendo? Sabemos que hacer llover tampoco es fácil. Así es. Pero ¿qué se ha estado haciendo desde el gobierno y desde la asociación que usted representa para que por lo menos la alimentación en caso de sequía se pueda asegurar en esa zona para las reces? Mire, gracias a Dios este año, a excepción de una zona de la costa de Montecristi y parte de la costa de Puerto Plata que están bien afectadas de la sequía. Gracias a Dios, pues en otras zonas a partir de abril ha llovido inclusive mucho más de lo que tradicionalmente llueve. Pero en esa zona puntualmente pues hemos estado auxiliando a los ganaderos con la materia prima para preservar el ato. Básicamente es la entrega de pacas y que se ha ubicado de pacas de arroz. Se han entregado más de 105 mil pacas en esa zona que han sido pues licitadas a través de un programa especial de la presidencia y comprada. Y sobre todo lo importante es que tenemos una licitación para esas pacas de arroz que además de servir de aliciente y de aliento a esos ganaderos que no tienen que echarle ahora porque es una situación crítica, pues también es un tema que ayuda en el tema medioambiental. Porque hasta ahora tradicionalmente lo que se hacía con esa paja era que se quemaba y eso siempre trae conflicto en las zonas arroceras. Y eso pues yo entiendo y estamos trabajando para que sea un programa nacional que pueda pues preservar ese material para los momentos de crisis de nuestra ganadería que es el sector reitero, como lo he dicho muchas veces, más importante de nuestra agropecuaria por la cantidad de gente que involucra y que pueda servir ese material para en casos como este poder estar haciendo lo que estamos haciendo. En la costa desde Luperón hasta toda la costa de Montecristi, pues estamos accionando todos los días, llevándoles soluciones para que ese ganado pues se pueda preservar. Eric, ¿qué tal la competencia y el exceso de importación de la leche en polvo? Mira, al igual que todo en el mundo, eso varía. Por eso lo importante es fortalecer los sectores a lo interno. Porque en algún momento la leche está a la baja en el mundo, pero en algún momento específico, como ha pasado en los últimos años, está la alza. Y a los precios que tuvo en los últimos años, no hay forma que un dominicano pueda acceder a leche de calidad si no es con la producción nacional. Y eso pues pasa no solamente en la leche, pasa en los otros rublos. Por eso es importante medir la importancia de la producción nacional. No es un solo momento específico. Hace unos años, aquí a partir del 1974, aquí hasta el 1974 éramos autosuficientes de producción de leche. Y por algún, y tengo la vivencia de lo que pasó en ese momento, por algún pique de algunos reclamos que hacían en su momento los productores de leche, pues se abrió la importancia. En esos momentos el mundo estaba activado, Europa de leche en polvo prácticamente regalada. Y eso pues ha permitido lo que ha pasado a partir de ahora. Pero ahora, esos discursos neoliberales de apertura, de que nos convertamos en una sociedad de servicios, quedó en el pasado y más después del COVID. O sea que poder tener un Estado que entienda eso es importante y seguro que del presidente lo tiene. Pero aún para ser una sociedad de servicios, también, como usted decía, el COVID demostró que hay que tener los productos. Claro, si no aquí no hubiéramos comido uno como otro. Pero Eri, el gobierno tiene que motivar e incentivar a los pequeños ganaderos. Así es, no lo estamos incentivando. Por ejemplo, tenemos amigos pequeños ganadores que hay que incentivarlos, motivarlos. Como nunca antes, oiga bien, como nunca antes. ¿Se sienten así esos pequeños ganaderos apoyados por el gobierno? Miren, como nunca antes hoy. Y les lo digo porque nosotros venimos del gremio ganadero de muchos años y conocemos la ganadería del país. Porque vemos sonrisas cada día en los pequeños ganaderos. Y hoy por hoy hay un programa que lo hemos tratado aquí que nos tiene muy motivados. Que es el programa de mejoramiento ganadero Promegan. que es un programa que está accionando directamente con los pequeños productores. Y tenemos todos los días... ¿Y en qué consiste ese programa? El programa de mejoramiento de pasto. Hemos mejorado más de 100 mil tareas a productores a través de sus asociaciones para hacerlo más transparente. Con la donación de semillas, con el arado de tierra. De hace 50 y 75 tareas por productor en el país entero. Pero además... Si yo tuviera un amigo, dicho sea de paso lo tengo, se llama José María Reyes. Que es un pequeño ganadero. Y avanzando. ¿Qué es lo que tiene que hacer para acceder al programa? Para beneficiarse. Y creciendo. Lo primero es comunicarse con los técnicos de la zona. Y segundo, el teléfono mío es público. Hay una logística, don Erick. Hay una logística. Y ahí está. Ahora, tenemos, oiga bien. En el primer año... Perdón, Erick, te voy a interrumpir. No te vamos a agradecer mucho porque fácilmente se nos va un compañero. A dedicarse a su... No, no. Tú sabes que el periodismo, al igual que la ganadería, es una pasión. Y si él lo puede combinar, él será un hombre feliz. Hay que combinar. Don Erick, mire, evidentemente que la sequía fue larga, larga, y muy, muy... Y golpeó demasiado a los ganaderos dominicanos. Tiene a Proleche y el gobierno un diagnóstico del impacto de la sequía en la producción. Pero sobre todo en los ganaderos. Ganaderos que han tenido que cerrar su finca porque no pudieron manejarla. Ganaderos que tienen poca tierra y han tenido... Y dependen de las pacas, como usted decía. Porque producen la mayoría de sus ganados entabulados. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Ustedes tienen estadísticas de eso? Sí, pero mira, realmente este año, en la línea noroeste, que es la que tiene mayor cantidad de esos ganaderos que tú describes, de ganado entabulado en pequeños espacios, pues hemos estado trabajando de manera importante. Y los números de producción de los centros de acopio del país, pues nos muestran que la producción se ha mantenido. A pesar de esos primeros meses de sequía. Porque los ganaderos de una forma u otra van avanzando. Van asumiendo lo que se está haciendo para preservar pasto. Aquí, por ejemplo, en la Hacienda Estrella ya tenemos los anillos para... En Sabana Grande de Boyay estamos con la extensión del programa enseñando a los ganaderos a hacer silo de pasto, cuando hay pasto suficiente. Y son de las cosas que estamos haciendo permanentemente en el campo. Y que en los próximos años se van a ver mucho más. Porque gracias a Dios hemos podido ya, después de estos primeros años, formar un equipo de técnicos. O sea, el recurso humano era muy escaso al momento de nosotros llegar. Y prácticamente sin movilidad. Y hemos podido ya formar técnicos a nivel del país. Más de 20 capacitaciones que hemos tenido en el tema de inseminación artificial, de manejo de pastos, de reproductivo. Hemos podido tener también 35 vehículos utilitarios ya para el manejo de cuatro ruedas en nuestro campo, más 50 motocicletas. O sea, ya tenemos una estructura que podemos decir que podemos dar un servicio mucho más eficiente. Con lo de la reproducción que estamos haciendo, ¿cuánto hemos avanzado para tener el tipo de ganado de producción de leche que queremos? O sea, ¿tenemos aquí tecnología? ¿Hay alguna orientación especial por esto? Claro que sí. Nosotros tenemos un programa histórico ahora. Y José María sabe que la vaca que no se preña y no pare no da dinero. O sea, el principal... Cosa que usted tiene que lograr para ser eficiente en ganadería es poder preñar su vaca. Y eso pues va a arrancar que para hacer eso tiene que tener una alimentación. Y todo eso es lo que estamos haciendo en el programa. Hemos capacitado técnicos de reproducción para dar el servicio de chequeo reproductivo a nuestros ganaderos. Tenemos la adquisición de 15 sonógrafos a nivel nacional en nuestras regionales para dar ese servicio. Además de lo que lo hacen de manera... Con el tacto, que también es muy importante. Pero además, en el primer año de accionar del Conaleche, se inseminaron en el país 10.500 cabezas de ganado. A pequeños productores, no a dos o tres fincas, no. Distribuidos en todo el país hasta de dos cabezas de ganado. Con una efectividad de un 47% de preñez en el primer servicio. Que eso es muy bueno, excelente. Y eso es histórico. En el otro ejemplo que podíamos poner antes de eso, que era un programa que había hace muchos años ya, pues en cinco años se inseminaron 5.000. Y en pocas fincas. ¿Cómo se consigue el semen para cambiar la variedad de ganado? ¿Se importa o de la República Dominicana? No ha importado. Nosotros tenemos la mejor genética del mundo a disposición del país. ¿De dónde estamos importando? De todo el mundo. O sea, de todo el mundo que sanitariamente no los permita. Pero tenemos de Europa, tenemos de Estados Unidos, tenemos de Brasil y tenemos las razas lecheras y de carne. ¿Cuáles son las tres razas más importantes a nivel de producción? ¿Cuáles son las que más producen? Mire, en el trópico no es lo que es la generalidad del mundo. Pero las vacas que típicamente son más productivas son las Horting, esa es la reina de la producción, la Pardo Suiza y la Jersey. Tienen características de calidad de leche distintas. Este clima nos obliga a hacer ganadería tropical, a hacer combinaciones que nos den vigor híbrido con ganado cebuino lechero de Brasil. Y eso es maravilloso lo que estamos haciendo con eso, con una raza que se llama Yir Lechero. Y qué le digo, doy testimonio propio que es el futuro de nuestra ganadería hacer eso. Por lo menos la zona parecida a la de José María en Monteplata y la zona de por aquí. Hay otra zona que funciona muy bien el Horting, por ejemplo, la línea noroeste. ¿Cómo nos ha ido, Erick, con la exportación de carne a Estados Unidos? ¿Verdad? Es el único lugar donde estamos exportando. Bueno, así es. Luego de la apertura, porque hubo un tiempo que estuvimos, que teníamos una sanción por un tema de... Tuvimos muchos años con una sanción. Sí, ajá. ¿Cómo nos está yendo y qué cantidad estamos exportando? Hasta ahora realmente hay una apertura, pero no son volúmenes importantes. Se han exportado tres o cuatro furgones solamente en estos meses, pero es una especie de ensayo con los norteamericanos que va complementado con el trabajo que tenemos que hacer aquí con los productores y el fortalecimiento de nuestros laboratorios. Allá hay que dar certeza de lo que usted está exportando, de lo que ellos quieren y tiene las condiciones de lo que quieren. Y en eso estamos trabajando. ¿Y el Caribe no es un buen mercado para exportar carne? ¿Cómo le estamos exportando nosotros, Caribe? Bueno, básicamente tú sabes que Haití es el que más demanda de nuestros productos y los otros son pequeños ejemplos que no se han fortalecido de manera importante, pero también se está trabajando en eso, con una alianza entre los productores y el Estado para poder identificar a algunos de nuestros vecinos para poder exportar algunos de nuestros productos. A propósito de Haití, ¿el impacto que ha tenido el cierre en la exportación de carne de res hacia Haití? ¿Cuál ha sido? No, no, de res no mucha. Recuerda, la res tiene una característica. Mira, cuando usted habla de sociedades carenciadas, la res no se consume mucho. La res realmente en el mundo es una carne más valiosa. Sí, es más costosa. Es más costosa. Entonces, realmente en sociedades carenciadas las redes no tienen mucho impacto. ¿No le estamos vendiendo carne a Cuba a nosotros? No, no, no. Ahora se abrió el espacio con los huevos y estamos trabajando directamente con los cubanos para abrir otros nichos de mercado. Y ellos, pues, reitero, son muy exigentes en materia del tema sanitario y se les están dando todas las informaciones y se les está dando el seguimiento adecuado con esa alianza que hay entre los productores y el Estado para que podamos suplir ese mercado. Y ellos, pues, con la calidad del producto sí están muy contentos. Están contentos que han, pues, multiplicado las órdenes. Y en eso estamos. Eric, ¿se sienten satisfechos los ganaderos con el precio del litro de leche? Mira, eso es una pregunta difícil porque eso tiene que combinar entre muchas cosas. Si usted no es eficiente, si usted no trabaja de manera adecuada o con la productividad, con la producción, pues usted, no importa lo que le paguen, muchas veces no estará contento. Pero sí le puedo reiterar que el precio que tenemos hoy de cerca de 60 centavos de dólar el litro de leche grado A fría en finca es un precio igual o mejor que nuestros pares del área, ¿no? Muy distinto a lo que teníamos hace unos años, que era 42, 43 centavos, que ese sí no tenía medio prestado. O sea, hoy, con el esfuerzo del aumento luego de ocho años del precio de la ración del desayuno escolar, eso permitió que las empresas que suplenden desayuno escolar pudieran también mejorar el precio. Eso son dos veces y ya hemos permitido eso. Y hoy por hoy, pues tenemos un precio que trabajando, mejorando, pues da la posibilidad de que usted tenga una buena rentabilidad y eso es lo que estamos fomentando a través de estos esfuerzos que se están haciendo. Con el turismo, nosotros tenemos un mercado que, según decía el señor Benítez de la Junta Auroempresaria Dominicana hace varios años, nosotros le estamos vendiendo al sector turístico cerca de 56 mil millones de pesos al año. ¿Tiene a proleche cuantificado qué cantidad de libras de carnes de res le estamos vendiendo al sector turístico? Y quizás se pudiera cuantificar cerdo y pollo, no sé. Bueno, esos sí están los números, no los tengo muy claros, pero sí estamos seguros que, mire, aquí hay empresas como Agrofem que se han especializado en dar ese servicio a los hoteles y otras más. Y aquí hay, pues, empresas de lácteos, varias empresas de lácteos que producen unos productos como unos quesos y unos yogur que son realmente exquisitos. Inclusive, aquí hay un queso francés que los hoteles, y eso yo tengo certeza porque lo he vivido con el dueño de esa empresa que es la Fromat de Fran, que está ahí, que hace unos quesos y un yogur exquisito, y son preferidos hasta que los importados por los hoteles. Y, ¿qué te digo? Esa es la oportunidad, diferenciar los productos, trabajar en base a calidad y en base a eficiencia, es lo que tenemos que hacer. Realmente hay muchos buenos ejemplos, y yo pienso que eso es lo que tenemos que seguir imitando y, pues, promoviendo. Lo que pasó, escúchame, Dani, lo que pasó en Monteplata, que los ganaderos se asociaron, y en el pasado gobierno el presidente Medina le hizo un préstamo, y crearon una planta procesadora, aprovechando los derivados. ¿Eso quizás sea el paso que tengamos que dar en las diferentes regiones para que los ganaderos tengan mayor nivel de rentabilidad? Todo eso es posible siempre y que se siga fortaleciendo la cultura del cooperativismo y la cultura. Un ganadero no puede pasar de un día para otro a ser un administrador de plantas. Y entonces eso han sido ejemplos importantes. Esa planta ha tenido problemas de, vamos a decir, de manejo de cash. ¿Ahora últimamente? Sí, entonces tiene, pero está abierta. Pero tenemos ejemplos de que cuando se manejan las cosas de manera bien, al igual, tenemos, por ejemplo, una empresa cooperativa de pequeños ganaderos en la línea noroeste, donde hace dos o tres años prácticamente estaba quebrada. Es la más ineficiente, la más lejana, la que menos raciones tiene en el desayuno escolar. Es que la mala ministra. ¿Cómo es? Bueno, es que cuando tú no tienes una cultura, tú no puedes pasar de ser periodista a ser cirujano el otro día. Entonces es lo mismo que pasa. Hay que seguir creando esa cultura y se están dando ejemplos. Pero reitero, tenemos una planta cooperativa que es la más pequeña, la más lejana, la que menos raciones tiene, allá en la frontera prácticamente con 50 mil raciones. Y esa en dos años y medio. Hemos pasado con un esfuerzo conjunto entre la cooperativa y con la leche que se ha prestado para ser un asesor en eso. Hemos pasado a tener una planta hoy que está al día en todos sus préstamos, que ha comprado ocho vehículos con 50 mil racioncistas, que está dejando beneficios importantes, que tiene muy motivado a los ganaderos de la línea noroeste. Porque sí se puede. Ahora hace recientemente una semana hubo un cambio de directiva allá y tenemos al señor Pedro Tomás, que la preside de nuevo, un productor genuino de la zona y muy emprendedor y de la mano con las entidades que le estamos prestando apoyo, le estamos convirtiendo en un ejemplo que sí se puede hacer cooperativas exitosas en el área de la lechería. ¿Somos, Eric, autosuficientes entonces nosotros en ese aspecto, en la producción de leche? No. No. Y tenemos el gran reto. Porque en la ganadería no hay nada a corto plazo. Esos esfuerzos que te están haciendo ahora con la inseminación artificial, que ya tenemos decenas de reportes diarios de las terneras que están haciendo los machos. Pues eso realmente se va a ver, junto al cambio de la forma como se pastorea nuestra vaca, del cambio de forraje, todo eso se ve realmente reflejado de manera puntual en dos o tres años cuando empiecen a parir. Ahora mejora la productividad inmediatamente por un manejo de pasto, pero realmente esa genética y eso no es nada a corto plazo en eso. Pero estamos trabajando. Y el acompañamiento que se lleva. Digamos, ¿cómo prepararnos con la sequía? ¿Cuál es la respuesta que debe dar el gobierno, debe dar el sector privado y el gobierno para tener pasto, para tener alimento, para tener el agua? Al corto plazo lo que hemos hecho. Tener licitado cerca de 300 mil pacas de arroz, se están limpiando las lagunas de las áreas donde necesitan eso. Por ejemplo, Atomayor, por ejemplo, la costa de Montecristo y la costa de Puerto Plata, esas lagunas comunitarias que hay, que son las que garantizan. Hay un programa especial de pozos a través del PROMEGAN, pozos, vamos a decir, asociativos, pozos comunitarios, vamos a decir, donde impacten más de una persona en una comunidad. Y esas son las cosas en eso. En lo otro, pues copiar de los países. Nosotros no somos una excepción en el mundo, en el cambio climático y sobre todo, esa bendición que tenemos de poder producir el año entero, no podemos convertirla en una facilidad. Tenemos que copiar a países donde nada más tienen 5 o 6 meses para producir la comida del año entero y son grandes productores y es porque aprendieron a guardar. Y eso está ahí. Y eso se está impulsando. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué resultados encontraron ustedes, Erick, de las visitas sorpresas del pasado gobierno y qué continuidad le han dado? Mira, de las visitas sorpresas, eso hay un estudio de la cantidad que habían. Ahora no recuerdo el número exacto, pero realmente más de un 90% estaban cerradas. Y las que me tocó visitar, por ejemplo, y a mí me tocó visitar fue en Montecristi alguna, sobre todo de crianza de ovino caprinos y eso, estaban cerradas, con poca gente dando las caras por esas instalaciones que estaban ahí. Se han recuperado algunas, pero realmente las que te tienen posibilidad. hay algunas trabajando algunas empresas porcinas y alguna empresa como en el Espartillal, que también fue una visita sorpresa en el Anduvergé, que han podido ir trabajando y avanzando. Pero realmente el gran porcentaje, eso está todavía por verse y ahí hay muchas cosas que no se hicieron adecuadamente. Erick, ¿cómo estamos con el robo del ganado? ¿Cuáles son los reportes que hay? Una preocupación vieja. Esa sí me gusta esa pregunta, porque por fin, ya serán las fronteras. Por fin tenemos ya aprobada por la Cámara de Diputados. Ya no hay robo, Erick. No, no, robo hay. Pero sí tenemos ahora la posibilidad cercana de tener una legislación que permita castigar esos delitos de manera ejemplar. Hoy por hoy, lo que tenemos en nuestra legislación permite a los ladrones llegar primero a sus casas que a los productores. O sea, los cuatreros no están sancionados. No, no, aquí las sanciones de nuestro país... Pero no aparecen, Erick, como quieras. Sí aparecen, no. ¿A quién van a salir? No, 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 yo te puedo dar, yo tengo la lista de los cuatreros, por ejemplo, de Misiona. Ahí están identificados. Ahí, claro, por Dios. Ahí tengo yo por nombre 30 que han estado presos varias veces, pero llegan a sus casas antes porque es nuestra legislación. Y oye, y muchas veces le echan la culpa a la policía. La policía lo conoce. Perdón, es verdad que los cuatreros tienen una técnica que le ponen que zapato al ganado. Al revés. Miren, el delincuente siempre está inventando. Pero lo importante es que una... Al revés, le ponen zapatos. Al revés. Lo importante de eso es que una iniciativa del diputado Jorge Caboli de Abreu Cabrera, allá en María Trinidad Sánchez, pues un joven que viene de la ruralidad... Ah, ¿y es la autoridad de Caboli? ¿Eh? Caboli es el autor del proyecto. Jorge, sí. Y entonces... Otro más. O sea, no en el Código Penal. No, no, una ley que se llama la Ley de la Vigueato, que va a sancionar no solo el robo de ganado mayor, como las vacas, sino todo el ganado... Dígale que lo pongan en el Código Penal. También el robo de cosas de uso común en la finca, como las bombas, que eso es una tragedia también. Y eso, pues, tiene una sanción de hasta 10 años de cárcel ahora. Digo, cuando se apruebe. Ahora se aprobó a unanimidad en la Cámara de Diputados. Y hemos estado haciendo el trabajo a través de los senadores del país, todos los productores a nivel nacional, para que en los próximos días en el Senado pueda conocerse. Y estamos seguros, por el compromiso que hay, que se va a aprobar de manera unánime también. Porque es realmente una tragedia lo que pasa día a día en nuestro campo. Entonces, pero entonces, Erick, usted ha dicho algo muy importante, porque creíamos que los cuatreros eran mayoría haitianos. Entonces, no son haitianos. Si están identificados, o sea, son entonces la mayoría, por no decir todos, son dominicanos. Mire, hay de todos. Hay distintos tipos de cuatreros. En la frontera hay bandas que se matan, meten aquí de noche y se llevan cinco o seis vacas. Depende de la zona, porque si en la frontera se lo llevan para ti. Hasta la matan y se la llevan por parte. Pero aquí, aquí, claro, pero claro, la matan y se llevan la carne más valiosa solamente y te dejan lo otro ahí. O sea, es una tragedia real. Y bueno, y con el fortalecimiento de la unidad anticuatrero de la policía, que se ha fortalecido en las últimas semanas, y esa ley, que será una gran noticia en las próximas semanas, pues yo pienso que vamos a tener una herramienta importante para la protección de la inversión y de la forma de vida de nuestra gente del campo. Qué bueno. Don Eric, le agradezco su tiempo, le deseo mucho éxito y esperemos que el proyecto se convierta en ley. Wendy quiere que lo ponga en el código, pero el código no acaba la pobreza. Ya, Wendy, es durar 20 años más. Ya, Wendy, no aguantamos 20 años más. Ya la otra vez tú lo dijiste y yo te entiendo por un realmente más avanzado y vamos a tener nosotros nuestra ley de la vigueato. Yo espero que no. Bueno, se verá que sí. Gracias a Eric Rivero. Vamos. Apojo. 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 Apojo.